¿Nos ayudáis? Una hermana menos una y un padre superable Una vez que haya hecho fortuna en Cuba Una casa en el campo que gire con el sol Yo os deseo el hambre de vida que se fue con la escuela El osito que tu madre eliminó por su cuenta Y una estrella que cumpla un deseo olvidado Desde un verano remoto en el campo de Puro Yo os deseo una oportunidad Un compañero Haber tocado punto alguna vez Y que tu leyenda diga que alzaste el vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un ángel cariño que te cuida de cerca Llamadas perdidas de familia muerta Caminada del torero ante esta vida desierta El orgullo extirpado en formol enlatado Y en paz, en paz, en paz de este mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!